Las fronteras Las fronteras Las fronteras Son un límite Que define Países, ideologías La diferencia de culturas Lo que nos separa De un pueblo de otro Un país de otro Una frontera territorial Por políticas de estados México, Guatemala Pero también hay una frontera En cultura En las comunidades Incluso en la que nos encontramos Y nosotros vivimos Esos dos tipos de fronteras Donde yo radico Uno desde la frontera territorial Mi cultura es chuj Tengo cultura de Hay chuj mexicanos Y chuj guatemaltecos Para mí Es una extensión territorial Política Donde te enmarcan Las limitaciones de estado Territorios como municipios Y todo eso Pero también creo que la frontera Hay entre la sociedad No Porque tanto en nuestro Nuestro ámbito social Político y cultural Creo que allí existe una frontera Porque hay una frontera Sí, física y delineada En el territorio Pero también nuestra cosmovisión Y nuestra mentalidad Eso es lo que pienso Frontera para mí Es como el límite Político Si podría decir Este... Más no cultural Simplemente político Ha sido Esta línea En donde No están como unidas Muchas naciones Muchas personas Dentro de una misma comunidad Dentro de una misma Nación O un grupo social Incluso Hay fronteras Imaginarias Que desafortunadamente No logran Como esa unidad ¿No? Entre... Entre los seres humanos Desde mi perspectiva Estamos muy lejos De... De nuestras raíces Latino y Sudamericanas Y más cerca De las raíces Norteamericanas Que bueno A mí en particular No me... Me gusta mucho Lo que hace este país Hablando de su música Pero detesto Muchas otras cosas Que no me gustan para nada Y creo que... Pareciera que nuestra cultura Mexicana Como que cada vez Quiere acercarse Un poco más a ellos ¿No? Y... Nuestra tierra Nuestro color de piel Nuestros rasgos Y nuestras palabras Están más cerca Del centro Y del sur ¿No? 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 La frontera Es una división Física Que... Que es un espacio Que determina Que determina Un país Un pueblo Un este... Una estancia física En la tierra Que se ha generado A partir de... 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 La creación del... De... Del... Yo soy de la ciudad de México Y yo ahorita vivo aquí En San Cristóbal Entonces ahorita Yo siento que mi territorio Es San Cristóbal ¿No? Aunque yo no sea como de aquí Pero yo me siento parte de él Y la frontera Yo he pasado varias fronteras Nunca he salido del... De la... De México Pero yo he pasado varias fronteras Entre... El norte El sur Y el centro Y... Pero para mí no hay como frontera como tal ¿No? Porque... Pues... No he sentido ese impacto De la frontera como tal ¿Me entiendes? Solamente es un cambio de cultura un poco Porque... Pues en el norte son muy diferentes a en el sur ¿No? ¿No? Aquí te trae otra onda Y como que no te... Pues sabría decir que es como tal la frontera El territorio sí Es de donde estás ¿No? Donde estás parado como tal De tu alrededor Pero la frontera no... No te podría decir que es Porque no le he sentido como tal Una frontera eliminada ¿No? El territorio creo que... Bueno, lo consigo de dos maneras ¿No? El territorio que sería lo físico Donde habitamos Donde convivimos Donde nos enmarcamos Y donde nacemos Es lo que podemos Del territorio físico Como el territorio mexicano Pero aparte de la cosmovisión que tenemos Cómo pensamos Cómo enmarcamos nuestro territorio personalmente Socialmente ¿No? Y eso es lo que pienso Sí A partir de tu concepción cultural Tus elementos culturales Ves a un otro Y es ahí donde está tu... Tu marcación territorial Y este... Y desde ahí nosotros Nos concebimos como... Eh... Del otro Para el otro pues Entonces más o menos Ahí va Me llamo Erika Pérez López ¿De dónde eres Erika? Soy de aquí San Cristóbal De... De Chiapas Soy Víctor García Rodríguez Tengo 61 años Eh... Nací en Oaxaca En 1961 Eh... Este... Mixteco Y... Me crié en la Ciudad de México Hola, soy Genaro Eh... Sebastián Soy de este... De la frontera de México-Guatemala Por Comitán Bueno, mi nombre es César Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mi nombre es Santiago García González Soy de Ciudad Guzmán, Jalisco Del centro de... De México Bueno, mi nombre es Nicte Galvez Gómez Soy de Comitán de Domínguez Y actualmente vivo acá en San Cristóbal de las Casas La frontera La frontera Amor La lágrima del barro La viste Era la migra Espejo negro ¿Cuántas? ¿Cuántos buscan a sus hijos desaparecidos? Ahí Entre los muros En la zona norte desheredada La frontera eres Refugiada en la roca y los vientos fríos ¿Dónde nacen los muertos? Amor ¿Dónde? ¿En el desierto acaso? ¿Naces en el ocaso frontera? ¿Dónde te juntas? ¿De la montaña? ¿Acaso? ¿Hueles a salvia en tu nostalgia? ¿Cuántos mares arrullo para unir una lengua, amor? ¿Cuántas cruces? ¿Cuánto cruzo? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta sed de familia? ¡Tu junt! ¡Tu junt! ¡Tu junt! ¡Las fronteras! ¡El eterno retorno! ¡Una siempre vuelve, mamá! ¡Mamá, una siempre vuelve! ¡Si tú migras, yo también! ¡Yo también me voy! Trataron de pararme en la frontera Trataron de pararme en la frontera No, no, no hay visas para los de su tipo No, 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 no De dónde eres, me han preguntado De todas partes, del no lugar, de la herida vengo La frontera me dio el primer canto Me parí con el rostro del cielo Que se hunde tan violento como su amor Tu junt, el amor, tuve que odiar y no acordarme Al sur migran las aves, dicen Pero yo creo que siempre vuelven al norte A la raíz que crece hacia abajo Y sin tierra, sin tierra, sin arraigo, no Al sur migran las aves, dicen Pero sin tierra, sin arraigo Al sur migran las aves Al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur De donde el viento trae el llamado De la eterna muerte, la eterna sombra Somos las ishkuinen, venimos del norte Tu junt, las fronteras, canto Y estamos pariendo Canto, canto Que la poesía nos ampare, canto Tu junt, las fronteras Rezo Virgen de la madrugada Dame claridad y tranquilidad Lucero de la mañana Lucero de la mañana Dame luz Dame luz Dame luz Y dame calma Dame calma Tu junt, las fronteras, canto Estadale Tu junt No Tu junt Tu junt En Cё Tu mont Gracias por ver el video.